Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta ya estoy aquí de vuelta, he conseguido recuperar mi canal que ya sabéis que me lo habían hackeado y lo primero que voy a hacer ahora que vuelvo al canal es terminar este cuadro porque me lo estáis preguntando muchos que pasó con el cuadro, pues no lo terminé lo dejé porque estuve haciendo otras cosas y está tal y como lo dejamos la última vez tiene todo esto más acabado, más trabajado ya y en cambio la parte de aquí abajo está con la primera mancha en este tutorial voy a hacer esta parte de aquí abajo de acuerdo, para unificarla con esta y que todo tenga el mismo nivel de realización pero eso no quiere decir que vaya a estar acabado luego hay que seguir trabajándolo para darle mayor realismo y conseguir, como hemos dicho, un cuadro hiperrealista tengo algunos problemas porque como no puedo salir de casa a comprar materiales ahora no tengo, pues no tengo los óleos que suelo usar yo habitualmente que son los que más me gustan, que son los titán porque son muy densos y me gustan a mí más tengo estos otros de esta otra marca que ya los usé con el retrato que hice de la chica rubia si lo habéis visto, no estaban mal pero tenían menos intensidad de color y cubrían poco, eran como un poquito transparentes para dar veladuras estaban bien y luego tengo también estos otros que ni siquiera los he probado todavía que me los mandaron para que hiciera, para que los probara pero no los he abierto todavía y ya tienen aquí el aceite por fuera no sé si es que son muy aceitosos si la mezcla no está bien hecha puede que los pruebe, no lo sé y luego no me queda nada de aceite de linaza nada y trementina, mejor dicho white spirit porque esto es white spirit que no tiene olor, es parecido a la trementina pero sin olor pues queda justo una gota ya veremos cómo me las arreglo bueno, pues tengo aquí mi plato mi plato típico que hay gente que me dice que porque tengo el plato tan sucio siempre pero no está sucio para mí está lleno de colores que no es igual bueno, voy a echar aquí esa gotita es una gotita de nada no sé para cuánto me dará y al final voy a probar las dos marcas de óleo porque los otros que tengo son muy pequeños y para este cuadro tan grande no me van a dar bueno, pongo los colores que pongo yo siempre blanco, amarillo, rojo, azul y negro normalmente trabajo con estos colores de ahí saco todos y bueno, la foto la imprimí y también me pasó que no tenía suficiente tinta o sea, que es que problemas por todas partes a ver si consigo tinta porque hay una parte que no la veo y voy a dar ahí un poquito más claro en esa zona iluminada que se ve que tiene un golpe de luz fuerte porque el sol viene desde ese lado pero no es un blanco blanco es un blanco amarillento ahora, para la zona que está aquí delante ese borde que se ve por aquí delante encima del que hay hierba que también es como blanquecino pero se ve un poquito más oscuro lo que hago es oscurecer el blanco con amarillo, rojo y azul en cantidades muy pequeñas ¿veis? voy probando a ver si me convence ese color que sí que me convence y le voy dando ahí un poquito y ahora lo que voy a hacer es trabajar toda esta zona de aquí abajo que estaba con una sola capa de pintura pero no le voy a dar detalles porque ahí se ven unos hierbajos secos que van a necesitar muchísimo detalle mucha paciencia pero primero necesito dar los tonos generales que estaban muy pálidos hay que darles más intensidad de color ¿veis? vale, esta zona de delante son todo ocres rojizos y ocres verdosos es decir, son tonos tierra que ya los hemos visto en algún tutorial lo que son los tonos tierra, ¿no? bueno, ahora vamos a ver ahora voy a hacer esa estaca de madera o lo que sea eso que está puesto ahí que está... es una madera que parece como pintada de blanco pero está vieja entonces tiene zonas blanquecinas y otras más grises, más ocres este blanco que hago es un blanco tipo blanco hueso no es blanco blanco, ¿eh? es siempre un blanco que tiene un poquito de lo que os digo rojo, amarillo y azul voy dando por algunas zonas y por otras, ¿veis? pues voy dando, haciendo tonos ocres tonos sombra este tono es el que se llama color sombra sombra natural y luego hay en esa zona que está más oscura que es donde ya no le da nada al sol hay que dar un color azulado ya os lo he dicho en otros tutoriales en otras sesiones de este cuadro que en este paisaje las zonas oscuras se ven teñidas de azul porque se contagian del azul intenso del cielo todas las zonas que están en sombra y luego hay esa especie de losa que hay ahí en el suelo que es blanca o gris clara pero se ve más oscura que como yo la había pintado porque está en una zona de sombra entonces la hice demasiado clara ahora la tengo que oscurecer porque si comparáis viendo la foto pues eso se... ya lo veis ahí tiene sombra, está en una zona de sombra en esa esquina entonces hay que oscurecerla más y luego la sombra que tenía encima de la losa es de algo que... hay algo ahí que no queda sombra que no sé, es algo alargado que será algo que está delante que no se ve era azulado pero ahora parecía demasiado claro en contraste con la oscuridad que le había dado a la otra zona entonces hay que oscurecerlo y también esa rendija o sea, ese hundimiento que hay ahí en la losa que estaba oscuro ahora se ve demasiado claro también y hay que oscurecerlo a medida que vamos tocando un color eso influye en los demás colores que hay alrededor y nos obliga a cambiarlos todos es el problema que tiene un cuadro que en cuanto cambias un color tienes que cambiar todos para que esté realmente conjuntado ahí, veis, hay que dar más oscuro ese tono que hay ahí, ese ocre pero tiene que ser más oscuro porque como estamos oscureciendo toda la parte de delante dándole más intensidad de color eso se queda también desvaído entonces voy a pintar toda esa madera de este tono que estoy haciendo y luego le voy a dar pequeños toques de blanco porque es una madera que está como pintada de blanco y descascarillada la pintura algo así es entonces ahora, veis, doy ahí voy dando pequeños trocitos de blanco no agarran muy bien porque está la pintura muy húmeda después tendré que insistir más le doy un poco más de blanco para ver si agarra mejor pero es que está ahora demasiado húmedo bueno y sigo por toda esta zona de debajo de la madera que hay que oscurecerla toda son tonos ocres ocres amarillentos ocres rojizos ocres verdosos es decir, son tonos tierra vale ya veréis como al darle más intensidad a todos estos colores de delante el cuadro adquiere mayor mayor profundidad porque bueno es importante a la hora de hacer un cuadro de este tipo que lo voy haciendo por capas finas de color que todo el cuadro tenga más o menos el mismo número de capas yo siempre procuro dar las mismas capas de color a todas las zonas de un cuadro para que me quede realmente conjuntado y es lo que estoy haciendo bueno ahora ahí también veis ese poste es un poste de la luz que solo tenía creo una capa creo recordar le estoy dando otra y ya veréis como al dar esa capa al intensificar ese color y hacerlo más oscuro se nos va a venir más hacia adelante y entonces el cielo va a dar mayor sensación de lejanía estoy dándole ahí toda esa zona luego toda la zona bueno estoy ahí tanteando veis porque me viene bien tener muchos colores en mi paleta voy cogiendo de uno de otro y voy siempre encontrando el tono que necesito a base de tantear y ahora la zona oscura la voy a oscurecer más la que está más totalmente en sombra este poste está en sombra todo él pero unas zonas más que otras y ahí esa especie de travesaños que se ven que también están en sombra pero son más claros que la zona oscura de dentro son azulados los tenía de un azul más claro pero realmente es más oscuro porque miradlo en la foto es mucho más oscuro que el cielo entonces al hacer un tono azulado ahí más oscuro que el cielo también consigo más más lejanía del cielo aquí le le añado más blanco aquí hay que darle más intensidad al blanco porque le está dando la luz muy fuerte pero un blanco sucio como os digo no es un blanco puro le doy un poco más a los números y limpio el pincel simplemente con el papel puedo hacer eso no necesito limpiar el pincel del todo porque estoy jugando todo el tiempo con los mismos tonos y no me molesta que el pincel esté un poquito sucio me viene incluso bien porque de esta manera consigo armonizar los colores ya que unos participan de otros y veis solo tengo que ir añadiendo un poco de color ahí al que tenía pues le añado ahora más amarillo pero que participa un poco del verde que ya tenía hecho y así se funde mejor sobre el mismo color que tenía he dado más rojo y más azul y hago un ocre un marrón digamos y me va quedando conjuntado todo el color de esta manera bueno lo mismo pasa con el verde del fondo estaba muy verde y en realidad se ve con más cantidad de rojo y de se ve como un verde menos intenso y al hacerlo así se me va más para atrás y también toda esa zona de tierra que hay al fondo en realidad tiene que verse de un color menos brillante para que se me vaya para atrás porque ahora se me viene hacia adelante todavía como es una zona que casi no está tocada entonces veis sobre el mismo color que tengo añado un poquito más de amarillo un poco más de blanco etcétera según me interese y ahora ya con bastante azul azul con negro estoy dando la zona de las vías que está oscura y se ve totalmente azulada en la foto porque ahí sí que le da de plano el color este del cielo y luego ya en esas en las zonas brillantes de la vía las que sobresalen más hay que dar un azul más claro pero no tan claro como el que había puesto hay que darlo un poquito más oscuro que se vea pero no tanto y veréis cómo se va para atrás también la vía cómo se aleja vale veis cómo se me va para atrás de de la viga esta que hay aquí al dar eso un poquito más oscuro y ahora ya con el otro pincel yo estas zonas claras las he hecho con un pincel más claro y con el pincel que tenía de azul oscuro voy dando así para fundir aprovechando que la pintura está húmeda a fondo porque esa zona de detrás me interesa que quede menos nítida más fundida y este es el resultado que tengo ahora en esta sexta sesión que por supuesto aquí no he terminado el cuadro necesitamos más sesiones y esto es todo hasta la vista que por supuesto que por supuesto